Bueno, es la continuidad de un trabajo que venimos haciendo día a día, que hoy nos encontró caminando la seccional 15, bueno, bajó la lluvia, pero con encuentros de mucha fuerza, con casas que se abren, con locales como este, que realmente nos ayudan a tener las ideas, el soporte, los argumentos y las razones por las cuales ratificamos nuestro compromiso por una nueva Paraná, por una ciudad mejor, absolutamente mejor a la que tenemos y en sintonía con el gobierno nacional y el gobierno provincial. Eso no lo pueden ofrecer ninguno de nuestros candidatos oponentes. Créditos bicentenarios para empresas entrerrianas, muy importante este logro. Sin duda alguna, y bueno, va de la mano también de toda la propuesta que en materia de financiamiento para generación de trabajo, el gobierno nacional ha ofrecido y en esto asume como propio. La generación de trabajo digno de trabajo registrado tiene que ver con que las empresas efectivamente puedan tener más desarrollo, incorporar tecnología, ampliar sus plantas, incorporar capital de trabajo. Los créditos de algún modo son eso y es, bueno, alguna de las cosas que vamos hablando con los empresarios de nuestro lugar y con esta conjunción de empresas productoras de bienes y de servicios que es el dato distintivo de nuestra ciudad. Nuestra ciudad necesita más trabajo, necesita más trabajo. Paraná tiene altos indicadores de desocupación y eso se resuelve con inversión, con acompañamiento del Estado, con compromiso empresario, pero también con oportunidades que se le dé a los jóvenes. Creo que en esa conjunción es también un eje fuerte que nosotros queremos trabajar y de hecho lo estamos haciendo. Pero de todo modo es la zona, digo, la gente lo conoce, la gente lo conoce. Y cinco, sí, más de cinco llamados a conservación vial porque...